Hola, yo soy Carla Janet Galindo Moreno, soy maestra de telesecundaria en la telesecundaria número 92 de la comunidad de Tachichilpa, Mezquital, Durango. Mi familia, por parte de mi papá, todos son maestros de telesecundaria. Entonces, se podría decir que ya traigo eso de ser maestra en la sangre. Como maestra de telesecundaria, llevo desde el año 2019 aproximadamente y estuve cubriendo interinatos. Yo ya sabía lo que me tenía que enfrentar cuando decidí postularme para maestro de telesecundaria. Yo sabía que iba a ir lejos. Estuve en Rodeo, Durango, estuve en INDE, en Santiago Papasquiar, pero ya mi lugar, mi centro de trabajo definitivo fue en la comunidad de Tachichilpa, en la Sierra del Mezquital. Fueron demasiados choques culturales porque la verdad es bien sabido que los maestros por años pasamos por muchas dificultades. Fue complicado adaptarnos a la situación. Al principio que llegamos para nosotros era estresante, ansioso. El trabajo del maestro cada día debe de ser un poco más valorado porque los sacrificios son enormes. Nos vamos a cuidar niños que no son nuestros y dejamos a los nuestros aquí. Y empecé a grabar videos de mi día a día, de lo que yo hacía, de mi rutina. Entonces, como fue pasando el tiempo, decidí hacerle los videos a los niños. Y era algo nuevo para ellos, fue algo novedoso realmente para ellos. Empecé a ver que les gustaba. Yo platiqué con los papás y les dije que estaba haciendo videos con ellos, que los subí a la red. Y gracias a eso, pues muchas personas me donaban ropa, zapatos, útiles escolares y de todo. Entonces, al hacer esto yo y con mi personalidad y la personalidad de mis compañeros también en conjunto, pues hizo algo muy grande. Entonces, las personas empezaron a seguirme ahí en TikTok a partir de un video que se hizo viral. Ya ni me acuerdo cuál ni cómo fue, pero fue algo muy satisfactorio. La verdad es que la pizza empezó porque en problemas de matemáticas o en temas de matemáticas, que son las fracciones, empezamos a trabajar con dibujitos, pasteles y entre ellos la pizza. Entonces, yo les dije, dibujen una pizza. Y luego ellos se quedaron como, una pizza, pero ¿cómo es? Y ya les empecé a dibujar. ¿No la conocen? No, no conocemos la pizza. Oye, ¿por qué no nos traes pizza, maestra? Ay, sí les voy a traer. La metimos a un cocedorcito y ahí fue de la forma en que la calentamos. Les gustó mucho, les gustó mucho la pizza, fue algo muy novedoso. Quisiéramos de verdad llenar la camioneta y llevar muchas cosas, pero nos es imposible. No siempre podemos recibir todo y llevarlo porque dentro de ese viaje va nuestra comida de un mes. Esa es mi intención en esos videos, el decirles, ¿sabes qué? Es que los maestros pasamos por estos detalles, sufrimos por estas dificultades.